por favor tampoco vamos a cambiar tampoco vamos a pillar a la gente así así no vamos a pillar de regreso al canal y bueno chicos esto me tocó en la ante en una cajita que abrir es la táctica de espátula me tocó con una esquina así que bueno tenemos quiero que harán el carambi también pero vamos a vamos a aprovechar eso vamos a hacer este reto es un reto muy bonito que me hicieron en el que tengo que jugar solamente a espátula así que vamos allá no de principal no importa lo importante es que vamos con la espátula vamos a intentar hacernos kill con la espátula esto me lo han pedido desde hace mucho tiempo así que espero que espero hacerme por lo menos 10 kills con la espátula si logro hacerme 10 kills con la espátula para mí 10 kills con la espátula es lo que necesito si me hago más muy bien porque está el primero ok cuidado aquí están los cambios de suburbia hace tiempo que no lo veía ok se murió bueno que esto no tiene munición uff estamos campeando un poquitín pero bueno tranquilo compañero tranquilito por ahí van unos cuantos a ver si los pillamos por aquí quiero que iba uno también a ver si los puedo pillar por ahí mira ahí va otro y aquí arriba parece que hay perfecto vamos para allá papá vamos para allá un kill no nos importa el reto nos importa los kills ahí estamos uno más tres quieto 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 ahí estamos tres cuchillado cuchillado cuchillo otro más sí señor 5 kills es todo lo que quiero 5 kills con cuchillo es todo lo que estoy buscando si lo logro soy más feliz que una lombriz bueno 10 eran 10 o 5 no me acuerdo cuando dije 5 ahí estamos perfecto tenemos el punto solamente cuchillo no se vale granada ni nada este es el reto rambo este es el rambo uno de los retos más locos que estoy haciendo ahora mismo y lo estoy haciendo con la espátula porque bueno porque eso es lo que toca obviamente no me gusta mucho la espátula porque no tiene muy buena hitbox bueno ninguna arma de melee tiene muy buena hitbox y eso funciona para bien y para mal funciona en el hecho de que pues a veces cuando tienes un poco de lag y eso pues es paciente es un poco el trabajo muy buena esa ahí estamos voy a dormir este es mi tercer kill si no me equivoco voy a subir por aquí ¡epa! ¡uf! bastante camperito compañero venga a ver quiero tener el cuchillo quiero tener el cuchillo siempre en la mano porque ya me conozco tengo que aguantar la tentación también de tirar granada si se me zafa la granada y mato a alguien disculpa estoy tan acostumbrado a usar la granada las escaleras como que se buggearon cuando construyeron esto cambiaron unas cositas del mapa según leí entonces han cambiado vamos muérete ahí sí señor buena vamos para allá si no me equivoco es que hay uno tirado en el suelo ya lo mataron perfecto aquí también hay una persona buena buena muerto 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 venga what? doble ok un poco de lag ahí parece que hay en la partida ahora una pena una pena que haya lag pero bueno si me si me va a servir para ganar la partida bueno no vamos a bueno vamos a ganar pero no sé 10 kills con cuchillo yo creo que no está mal bueno no sé si ganemos ahora perdimos el punto pero no importa ganar estamos aquí para el reto ¿no? estamos aquí para el reto déjame entrar déjame entrar por favor y tampoco vamos a campear tampoco vamos a pillar a gente así así no 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 vamos a pillar a gente así lol 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 ah no pues ni merga acabo de matar a ¿cuántas? 5, 6, 7 personas what? what? ¿qué acaba de pasar? lol nunca me había matado nunca me había hecho una multi kill tan grande lol ¿cómo estará el chat ahora mismo? ¿es malo? ahí estamos no vengas para acá eres malísimo apuntando compañero el espatulero mágico ha llegado ya ¿pa' dónde vas? ¿pa' dónde vas? ¿pa' dónde vas? ahí está otro muerto capturamos punto lol casi 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 me tiré ahí un poquito para sorprenderlo a ver si lo pillaba pero me mató una pena ¿ah? ¿qué pasó? ¿me morí? ¿cómo me morí? ¿oca? ah este tipo está bugueado ahí por favor mierda disculpen esa bueno ya la vieron estoy bugueado un hacker voy a activar el chat a ver voy a activar el chat a ver a ver qué está pasando aquí y vamos a volver a ver exponea ahí tenemos el punto bien, bien ya pasó lo que iba a pasar ya pasó perfecto bien, bien, bien el yomo repartiendo pescosadas a ver fue un lagazo que dio parece una pena que este juego tenga tanto lag últimamente no sé qué está pasando me gustaría que este juego se convirtiera en un juego independiente yo creo que tiene las posibilidades los enemigos están para otro lado no sé por qué está mejor y hay unos cuantos más vamos a entrar a esta casa porque normalmente me suelo encontrar con gente con enemigos ahí veo uno ahí estamos uno que matemos es uno más que nos llevamos ya saben la cantidad que llevo ya quiero dejar que pase un tiempito a ver si ok, ok, ok ok, ok tengo que llegar ahí arriba si llego ahí arriba me puedo hacer 3 kills otra vez porque normalmente que me los encuentro los pillo una mierda con este lag no puedo jugar con este lag estoy súper lagueado no sé si soy yo no sé si es el juego es un lag horrible pero bueno no está mal no está mal la partida vamos a ver si llegamos a 20 ya vi que estoy rondando los 15 por ahí 15, 16 no me acuerdo cuántos había visto allí puñales joli este no va a fallar un tiro nunca vamos a capturar el punto negro ahí estamos uno menos y tú ah, pobrecito una pena y aquí arriba hay gente aquí arriba hay gente y vamos a darle un cariñito a esa gente todos muertos lamentablemente todos han muerto una pena que te hayan pillado compañero una verdadera pena ok todos muertos que oscura está esa casa no me voy a meter más en nada en esa casa está muy oscura no se va a ver para el video no, pero yo esta partida esta partida epiquísima ese multikid que me dice ahora voy a revisar cuántos maté porque si te soy sincero no tengo idea cuánta gente maté yo creo que 6 o 7 like si tuvieron que parar el video y darle para atrás a ver cuántos había matado vamos eso espero ese enemigo sorpresa uff que buena esa uff buena la locura técnica se llama esa muerto don espátulas me llaman el don espátulas don espátulas me llaman si señor 98 daño le hice con la espátula creo que es un buen nombre don espátulas no está mal es un buen nombre venimos para acá a ver si podemos salir me gusta coger por el vuelo ok 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 los veo los veo los veo los veo los veo todos muertos es importante marcar también porque no todos los kills me los voy a llevar yo y si me puedo liberar de la hay mucha gente que no marca porque no quiere después problemas con otra gente pero yo lo bueno de la espátula es que no te vas a quedar sin bala nunca lo malo es que como tengas mala conexión vas a tener un problemón serio serio ahí se me compro un ser que tengo muchas ganas de comprarme un servidor de este juego si pudiera tirar el cuchillo yo sería tan feliz pudiera lanzar el cuchillo bueno ese es bueno perfecto ok enemigo marcamos marcamos importante marcar estoy cazando los enemigos que voy viendo por ahí los voy cazando voy a salir por aquí no está mierda se puso la escopeta es una buena arma para cuando les pasa esto chicos cuando se encuentren con alguien que está con la con la cuchillo y tiene lag y eso la mejor arma para usar es la escopeta sin duda alguna la escopeta y ese tipo que le pasa a ese señor bueno a dar cuchilladas a dar cuchilladas desde ahora damos cuchilladas damos cuchilladas damos cuchilladas damos cuchilladas bien y la persona por favor no me no se puede así la casa tranquila las personas han sido sometidas acércate acércate un poco eso es eso es venga 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 por aquí ahí estamos muerto otro más muerto sí señor sí señor ven que la escalera está como bugueada ey 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 el punto qué pasa con el punto qué pasa con el punto qué pasa con el punto capturen el punto que perdemos venga por el punto chicos dejen esto ya vamos a ahí tenemos el punto ahora sí se acabó ahora sí este es un GG han perdido gran parte de los puntos vamos a usar las casas para movernos un poco uff para allá ahí el Assassin's Creed vamos a usar las casas un poco para movernos no serio me la pega un saludo para Jorge eh Jorjito lol y este qué hace Assassin's Creed este sí que es Assassin's Creed de verdad la mao lo vieron se tiró ahí como lo loco venga 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 que te tengo venga chimolito venga chimolito que eres mío vamos para acá a ver si pillo a alguien malo por aquí aunque lo estemos campeando ahí en la casa si pudiera tirar el cuchillo sería la persona más feliz del planeta pero no lo puedo tirar what como me mata ah me mató otro ok es el lag o sea este lag que tienen no es humano fácilmente este lag no es humano vamos para allá vamos a cazar gente estamos cazando personas buscando a camperillos y dándoles un poquito de amor aquí parece que hay bastante gente aquí afuera ok ok madre mía la matanza madre mía que matanza no los dejamos salir del spawn no los dejamos salir del spawn así que están muriendo muy rápido obviamente voy a morir muchas veces estoy jugando con cuchillo tampoco es que espero sobrevivir a todo este es una granada enemiga una granada enemiga significa ganamos victoria 27-19 no está mal para jugar solamente a cuchillo yo creo que está bastante bien así que nada chicos espero que les haya gustado la partida de hoy si les gustó les gustó les gustó comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós t ¡Suscríbete!